Buenas noches Gerétaro Esta canción la escribí con Carlos Carrera y Manolo Bautista Se llama Se trata de sentir, ojalá que les guste Seguiré pensando que no es para tanto Que mañana todo va a cambiar Que la suerte pueda mejorar Que hace falta un poco de paciencia Y que la vida siga dando vueltas Mientras tanto estaré preparado para lo que venga Seguiré siempre fiel a mi corazón como bandera Se trata de latir cada minuto con más fuerza Se trata de sentir que el ritmo corre por tus venas Se trata de fluir con la corriente que te lleva a lugares Que no esperas, deja que algo te sorprende y toma todo lo que puedas Que ya es tiempo de vivir sin miedo, sin prisa Sorteando las caídas, la fe como ingrediente principal en la cocina Con los ojos bien abiertos para empezar el día Se trata de latir cada minuto con más fuerza Se trata de sentir que el ritmo corre por tus venas Se trata de sentir que el ritmo corre por tus venas Se trata de fluir con la corriente que te lleva a lugares Hoy es tiempo de vivir sin miedo, sin prisa Se trata de sentir que el ritmo absorb'. Que ya es tiempo de... Ya es tiempo de... Vivir... Vivir... Se trata de sentir, muchísimas gracias, Querétaro. Yo soy Omar Márquez. Omar Márquez Music. Gracias.